había un güey que a mí me gustaba y yo era su amiga, pero había otro vato que yo le gustaba a él, pero a mí no, pero güey, nada, nada, o sea, ni un poquito, nada, cero, entonces, a mí se me ocurre la brillante idea de decirle al vato que me gustaba, de que, ay, oye, es que fíjate que como le gustó este vato, pues me anda molestando y pues, no sé, no sé, qué te parece si fingimos que somos novios, o sea, por favor, ayúdame, porque pues ya no quiero que me moleste este vato, y él como buen amigo me dijo que sí, claro que sí, vamos a fingir que somos novios y yo, a juego, entonces este otro vato nos veía y nos veía de que abrazados o agarrados de la mano, así de que súper juntos y le valió, güey, le valió, le valió, o sea, mi táctica no funcionó, entonces, el vato me daba regalos casi todos los días, güey, o sea, era bien intenso, me llevaba flores a la escuela y yo no soy de esas viejas, güey, que les encanta de que hacer pedo en frente de todo el mundo, que todo el mundo se entere, no me gusta, soy muy privada, o sea, y aparte el vato ni me gustaba, entonces ese ha sido un chisme, güey, entonces llegó un punto donde yo me harté, porque aparte todo el mundo me decía que, güey, que feares con él, o sea, él te quiere un chorro porque tú no lo quieres, güey, no puedo obligarme a mí misma a sentir algo que no siento, ¿ok? Gracias. Gracias. Entonces, bueno, como yo me harté, fui con él y le dije, ¿sabes qué? Ya, güey, o sea, no me gustas para nada, no me gustas ni un poquito, o sea, no hay probabilidad, no hay, ya, por favor, déjame en paz. Y creo que sí me pasé un poquito de mamona, güey, porque literal me dejó en paz, güey, y sí se veía dolido, lo siento, si estás viendo esto, lo siento. Sí le pedí perdón, güey, porque sí, sí me pasé, o sea, sí, sí me vi muy mal, güey, la neta, lo acepto. Pero él también se portó súper bien y me dijo que sí, no pasa nada, o sea, te perdono, y yo como que, oh, gracias. Y entonces yo voy con el güey que sí me gustaba y le digo de que, ay, ya por fin me dejó este chavo en paz. Y él me dijo de que, ay, qué bueno, pero me agradó mucho ser tu novio de mentira. Y yo, ah, ¿quieres ser de verdad, güey? ¿Quieres ser de verdad? Entonces yo, güey, empecé a pensar que yo le gustaba, por eso que me dijo, güey, pero, o sea, tú también lo hubieras pensado, güey, ¿verdad? Entonces pasó un mes, güey, y el vato me pide hacer su novio y yo de que, y le dije que sí, güey, porque todavía me seguía gustando. Pero entonces, güey, cuando todo iba súper bien, me enteró que el vato embarazó una morra, güey. O sea, no, no solo me fue infiel, güey, sino que la dejó embarazada, qué oso. Y a mí la que me dijo fue mi mejor amiga, entonces yo me quedé como que, güey, ¿mi novio hizo eso? O sea, ¿qué clase de novio tengo? Pero a mí me daba mucho miedo preguntarle a mi novio o a ella de que la que decían que estaba embarazada, porque sí me daba miedo que me dijeran que sí era mi ex, güey, o sea, el que la había embarazado cuando todavía era mi novio. Pero cuando ella ya llevaba siete meses de embarazo, güey, me le plantó en su casa, pues, para preguntarle que quién era el papá. Pero ese día que fui, güey, ella no estaba en su casa. Entonces yo le pregunté a sus papás que de quién estaba embarazada su hija, güey. Y ahí comprobé, güey, que la vieja estaba embarazada de mi ex, que en ese momento era mi novio. Entonces, al día siguiente, yo la vi en la escuela y se la hago de pedo. Y le dije, ¿de qué? ¿Por qué haces eso? Y entonces ella llorando me dijo que estaba bien peda y pues me pidió perdón. Y yo no le volví a hablar, güey. Y ahora sí. Y ahora sí. Gracias por ver el video